Música Último bloque de Pedalear de Argentina para el Mundo Seguimos en Bicicletas Tonino, Avenida Hipólito Yrigoyen 8300 Lomas de Zamora, también tiene su sucursal en Lomas del Mirador Rodeado de bicicletas, como pueden apreciar con este plano lejano que estamos haciendo Gracias Lucio, gracias a ustedes por estar del otro lado Me apuro porque hay tanto para mostrarles, hay tanto para disfrutar Que a nosotros nos encanta hacer este programa, lo hacemos con mucha pasión Y sale desde el corazón Pero no le hablamos a los fanáticos de la bici, sino también a todo el mundo en general Al que tiene ganas de subirse a la máquina de la felicidad, a las dos ruedas A querer cambiar el mundo con la movilidad sustentable, sin contaminar el planeta De eso se trata andar en bicicleta, que no es una historia que comenzó ahora en pandemia Sino de toda la vida, pero si se potenció en un 800% a nivel mundial Estas son cifras, por lo menos las últimas cifras que habíamos leído Una vez que terminó o una vez que finalizó la pandemia Que nunca fue oficialmente terminada, aunque la Organización Mundial de la Salud Sí dijo que ya terminó, que no hace falta presentar cuando viajas el famoso testeo y demás Ya quedó medio lejos, pero fue hace muy poco tiempo esto Ahora sí, vamos a viajar por el mundo con Flor Su, una fotógrafa en bicicleta En Pedalear, de Argentina para el Mundo, nos encanta conocer historias de vida Historias de viajeros más en bicicleta que recorren todo el planeta Es el caso de Flor Al Su, que es además fotógrafa, diseñadora, docente No sé si me estaré olvidando de algo, Flor Al, gracias por recibirnos en Pedalear Muchas gracias a ustedes por la invitación y efectivamente soy todo eso Aclaro que soy docente universitaria de las materias justamente que me refieren Bueno, contanos primero cuánto hace que Flor Al anda en bicicleta Uh, bueno, puedo decir desde mi infancia Desde mi infancia, pero sin embargo tuve un paréntesis Entre los 20 y pico y los 30 y largos, casi 40, la abandoné No sé, me daba un poco de miedo esto de andar por Buenos Aires y todo Hasta que un día dije, pero bien vale la felicidad que me da el riesgo Y fui a la par de que empezó a haber como un mejor sistema vial acá adentro Con las ciclovías y todo Y ahí le di a full y ahí no paré Es la etapa más pedalera de mi vida Hablanos de tus viajes, que fue lo que nos llamó la atención Todos tus viajes que haces por el mundo, llevas tu bicicleta ¿Cómo surge la idea y por qué? Bueno, como te digo, en estos últimos 10 años prácticamente Yo la verdad es que me fanaticé, como nos pasa a muchos con la bicicleta La empecé a usar para todo, para traslados largos, para deporte, para salidas recreativas Y hubo un año en donde me quería ir de vacaciones y me parecía como que faltaba algo Y lo que faltaba era la bici Entonces dije, muy sencillo, agarro, pliego una bicicleta, la pongo en la valija Y ahí me fui Y fue tan linda la experiencia porque me divertí tanto estando No solo conociendo lugares, viajando lugares hermosos Pero aparte pudiéndolo hacer como me gusta a mí, que es andando en bicicleta Y ahí empecé y no paré y ya van como 10 viajes, 30 países Me voy a detener en el primer momento que llegás al aeropuerto De cualquier lugar del mundo Ya cuando estás con la bici, te miran distinto ¿Se sorprenden o algunos ya están preparados las aerolíneas Para como equipaje llevar nuestra bicicleta? Digamos, las aerolíneas transportan bicicletas y todo No están tan acostumbrados a la bicicleta plegable Y ahí ya depende de cada aerolínea Algunas es como, si nada, listo, un equipaje más Porque después de todo no supera las dimensiones de una maleta estándar Pero a veces cuando preguntan Y hay otras donde me han mirado un poco más torcido Y le han buscado la vuelta Incluso hay algo que cuento de mi última experiencia en Japón Donde me hicieron desarmar la bicicleta y dejar las ruedas Justamente por estas normativas Floral, me meto, ya que lo mencionaste en este libro Que editaste en época de pandemia Acerca de tu viaje en bicicleta en Japón ¿Qué nos podés contar? ¿De qué trata este libro? Bueno, lo que trata el libro se llama Japón desde mi bicicleta Y creo que un poco es elocuente y descriptivo de qué se trata el libro Sin embargo yo soy fotógrafa Entonces el eje no está puesto en sí En lo deportivo de la bicicleta ni nada Sino que es mi manera de recorrer los países Y de esa manera yo tengo otro registro de las sociedades que visito Muchas veces me ayuda a comprender mucho mejor La sociedad en donde me inserto temporalmente al estar de visita Digo, uno viaja a Escandinavia y es todo orden, todo pulcritud Uno viaja a Italia y es un poco más caótico Y uno viaja a Japón y es absoluto orden y respeto Entonces yo lo que digo es que No solo me divierte a mí la bici Pero a mí me da otra manera de conocer No solo cómo es la arquitectura de un país, la cultura Sino cómo es la idiosincrasia Yo insisto, cuando voy a un país como Dinamarca Que tiene este sistema vial pensado exclusivamente para las bicicletas Eso lo que me está hablando es de la sociedad que generó Ese sistema vial y esas leyes con esa prioridad para el ciclista Entonces bueno, en Japón pasó un poco eso Pero el libro y todos mis registros fotográficos Anclan sobre todo en lo artístico Es decir, yo ando en bicicleta y siento esta cosa interior De felicidad y todo Entonces creo que eso hace que Yo quiero plasmar en las imágenes que registro eso Entonces el eje no está puesto en qué tipo de bici Si es deportiva, si es no Ni si llegué a la no sé qué y con el cartel de tal cosa Sino que son fotos en donde registro lo que le pasa a uno Por lo menos a mí, que amo la bicicleta y el andar Trato de plasmar eso en mis imágenes Y obviamente conjugados con paisajes hermosos como es cuando uno viaja Flor Su, una soñadora que viaja por el mundo con su bicicleta plegable Con su cámara de fotos Y nosotros la tenemos en exclusiva en nuestro programa Para conocer su historia Para que vos te animes a hacer lo mismo No hace falta quizás que desde la Argentina para el mundo viajes y lleves tu bicicleta Pero sí que alquiles una bici con tu cámara de foto O con los celulares que hoy graban te hagas un videíto Que puedas tener ese recuerdo Aunque los mejores recuerdos pasan por el corazón y por la mente Nosotros llegamos al final de nuestro programa Gracias de corazón por estar, gracias por ser parte Nos vemos, Inshallah Esto quiere decir en árabe, si Dios quiere Porque ustedes saben que bueno, yo soy musulmán y de origen árabe Nos vamos a encontrar la próxima semana como siempre en Pedalear De Argentina para el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!